La Banca Nacional Nicaragüense reconoce que hay un decrecimiento en la otorgación de créditos hipotecarios en lo que va de este año. Jimmy Romero con mayores detalles. Una caída de 2.4% registró en marzo del presente año los créditos hipotecarios con respecto al mes de febrero, que fue de apenas 0.19%, detalla el informe del Sistema Bancario y Financiero de Marzo de 2022, el cual fue publicado por el Banco Central de Nicaragua. El informe indica que el crédito colocado en marzo presentó un déficit de casi 39.000 córdobas con referencia a los 19.669.3 millones de córdobas colocado por el Sistema Financiero Nacional. Para algunos expertos, el descenso de esa colocación de créditos pudiera obedecer a los altos costos de la vida, entre ellos, el inalcanzable costo de la canasta básica que impide a los nicaragüenses lograr el sueño de tener una casa propia y digna. Las viviendas en proyectos habitacionales tienen un valor entre 21.000 a 200.000 dólares. Las más vendidas son las de bajo costo. Algunas familias optan a créditos de plazo de hasta 25 años. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, Acadur, tiene como meta al finalizar el 2022, colocar más de 3.000 viviendas, entre ellas, de interés social y de gama alta. Solo el año pasado lograron vender cerca de 2.000. Jimmy Romero, Acción 10.